¿Cuántos de ustedes han dañado la ropa o los zapatos con alcohol o con los líquidos para desinfectar durante estas medidas de bioseguridad que se deben tener con la pandemia? Pues los ingenios paisas no tienen límites, la economía se reinventa. Este es un closet y una zapatera que desinfecta el textil de manera segura, sin tener que lavarla en cada puesta. Hoy precisamente en el Día del Medio Ambiente nos dicen que debemos ahorrar agua, por eso hasta aquí llegó el ingenio paisa. ¿Pero cómo funciona? Ella tiene unas luces ultravioleta que por su longitud de onda lo que hacen es matar todos los virus y las bacterias que haya no solo en la ropa sino en cualquier elemento. Entonces cerramos acá la puerta, ella tiene acá, prendemos el sistema de luz, cuadramos el tiempo y al cerrar automáticamente ella empieza el ciclo. Por acá podemos observar la longitud de la luz que no la podemos mostrar abierta porque la luz puede ser contraproducente para la piel y produce algunas cosas. Ya ella termina el ciclo, se dispara y ya está desinfectada la ropa. Sí, usted lo puede tener en su casa y también le puede adaptar el sistema a su closet, pero ¿qué pasa con los almacenes de cadena donde ya abrieron y el usuario se prueba la ropa? La idea surge de que los centros comerciales ya abrieron sus puertas y los almacenes de ropa tenían que poner la ropa en cuarentena dos a cuatro días según la información del alcalde Quintero. Con esta cabina solamente en 25 minutos tenemos la ropa totalmente desinfectada y lista para volverla a probar. Este closet tiene un valor de dos millones de pesos, pero el gasto se ve reflejado en el ahorro de agua y en el caso de los almacenes de tiempo, porque la ropa estaría en cuarentena no cuatro días como dicen las autoridades, sino 25 minutos. Gracias por ver el video.